El Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes es uno de los centros de salud más importantes del occidente de Venezuela. Recibe pacientes de hasta cinco estados del país. Sin embargo, las condiciones de algunas de las áreas se encuentran en deterioro. Tal es el caso de la unidad de larga estancia ubicada en el núcleo norte del hospital, donde desde hace meses los pacientes no cuentan con agua caliente, presentan falta de insumos y personal en el área. Dos meses que no funciona, que están deterioradas y aquí hay aproximadamente 35 pacientes que necesitan bañarse diariamente. No solamente los pacientes, sino el personal que labora aquí también necesita bañarse con agua caliente. Hasta el momento son dos meses que han transcurrido. Hemos hecho toda la diligencia posible buscando los canales regulares para que nos arreglen las calderas. Otra de las problemáticas de los centros asistenciales en Mérida es la escasez de insumos. Los pacientes aseguran que pese al apoyo gubernamental no cuentan con suficientes medicamentos. De igual manera se necesitan bañales para pacientes que aquí lo requieren urgentemente, guantes quirúrgicos que necesita el personal de enfermería, que son algo importante. Los medicamentos, yo sé que hay fundaciones, el gobernador nos donó una gran cantidad de medicamentos, pero lamentablemente ya se han agotado y necesitamos urgentemente medicamentos. Guillermo Quintero, paciente de larga estancia, asegura que la mayoría de sus compañeros son adultos de la tercera edad, quienes necesitan del agua caliente para no verse afectados. Aquí pues como todos sabemos, aquí todo depende de las calderas porque aquí surten el agua caliente a los pacientes, los pacientes están tuyidos, la mayoría de los pacientes son en servicio de hombres, están inválidos en pediatría de igual manera, en servicio de mujeres de igual manera. Eso lo que nosotros a través queremos llegarle a través de este medio para que sepan el ciudadano gobernador que nosotros necesitamos urgentemente de sus manos amigas. La alimentación de un adulto mayor resulta trascendental para mantener la masa muscular de las personas. Los pacientes de larga estancia han denunciado que reciben bajas cantidades de proteínas, situación que les genera preocupación. Otra cosa que necesitamos urgentemente es la mano amiga, es la mano amiga de todos los comerciantes, de las fundaciones para que colaboren con la cocina de acá, que necesitamos proteínas, necesitamos proteínas porque el hospital nos manda nosotros la comida, nos manda todo lo que son pasta, arroz, mortadela, poca proteína, pero en la actualidad nosotros necesitamos proteína. Aquí hay fundaciones que nos han ayudado a nosotros directamente con las proteínas, todo lo que es pollo, carne, pescado, pero en esta situación nosotros sabemos la crisis que está viviendo el país y sabemos que no es fácil la cosa, pero nosotros estamos haciendo ese llamado. Los índices de atención hospitalaria en Venezuela, medidos por la organización no gubernamental Médicos por la Salud, registraron una relativa mejoría durante 2022. Sin embargo, señalan que los indicadores reflejan una situación que es muy inferior en términos cuantitativos a servicios de salud pública en la región. Médicos por la Salud.